No voy a ir grabando Mi ritmo rico pa' gozar La banda, la banda, la banda El mundo y la gente está Vamos a dejar ahí con mi tío A ver si está Así es Michoacán y sus aguacates Cuando lees Cuando quieras Que estré yo contigo No hallarás un recuerdo De mi cuerpo Ni tendrás más amor Yo te juro que no volveré Aunque me hagas De darnos la vida Saber que no nunca te amé Ya de mi alma Estaré a despedir No volveré Te lo juro por Dios Que me miras De su odio y llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta el verde brillante Te lo juro por Dios Por Dios Que siempre ha dejado De su odio y llorando de rabia Que yo tu recuerdo Joder Yo te doy Ves que el viento arrastró, y las piedras que siempre chocaban, las cosas de agua que el sol rececó, los borracheras que no terminaron. Y desde la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, y el judío llorando de rabia, no volveré. No pararé, hasta el verde brillante ha formado, tu desarrollo y olvido ha creado, donde yo tu recuerdo caeré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!